Bueno, vamos ahora a hablar de Mario Madrigal, ex-integrante. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Te extraño mucho. ¿Puedes venir por mí ahorita? Este ya se está quedando dormido. Está bueno, nada más me he hecho un baño. Veniste ahí te caigo en un ratillo. Ya está, pues, con cuidado. Qué rica historia de amor. Hay peligro, corazón. Voy yo saliendo de casa. No debe darse cuenta, aunque de mí algo sospecha. Y yo como un animal, sin poderme controlar. Apaga tu celular. No quiero que se le ocurra saber dónde estás. Con una copa de vino te relajas poquito y empiezas a bailar, a bailar. Seré un suave. Nos olvidamos de todo lo demás. Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar. Al que miras con ojito, dormilones y se va. Amor, no apagues las luces que quiero disfrutar. Besar tus labios traviesos, mi gran debilidad. Amor, no amar, no saljem, si te gusta. Apagate tu celular. No quiero que se le ocurra saber dónde está. Con una copa de vino te relajas poquito Y empiezas a bailar, a bailar sensual Nos olvidamos de todo lo demás Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar Al que miras con ojitos dormilones se va Amor no apagues las luces que quiero disfrutar Besar tus labios traviesos mi gran debilidad Es que tus padres se lucieron, te hicieron con mucho amor Lo que lamento es que llegue tarde a tu vida corazón Amémonos en silencio por el bien de nuestro amor Esto es un amor prohibido que nadie va a entender Besame con pasión como si fuera nuestra última vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video